Bueno, hoy como todos los jueves hemos llegado al Centro de Joveglados. Erika nos va a dar las últimas novedades y nos vamos preparando además para el bingo. Nos vamos preparando para el té bingo. Para el té bingo. Bueno, el viernes pasado hemos hecho entrega del bolsón y todavía nos queda una persona que todavía no ha retirado y no tenemos teléfono de ella, que es Guzmán Mónica. Así que por favor le pedimos a Mónica que se apersona y lo retire porque si no va a pasar a lista de espera. Que tenemos unos cuantos inscriptos justamente para poder ocupar ese lugarcito. Y ya explicamos la semana pasada cómo era el año. Las grandes necesidades, sí, que existe dentro de toda la comunidad. Tenemos muchos, mucha gente que lo está solicitando. Entonces para no ser injustos con ellos, entonces solicitamos que aquellos que tienen el beneficio sean cumplidores. Si no, vamos a tener que proceder a dejar sin efecto la entrega de ese lugar. Otra cosa que quería comentarles es lo que vos ya te anticipaste, que es ya lo que se viene, lo que se viene, es el té. Es el té bingo. Como había aclarado la vez pasada, bueno, siempre hacíamos una parte artística, algo. Bueno, en esta oportunidad lo vamos a matizar con la timba, como quien dice. Ahí viste, hay un proverbio que dice, dice, si no lo puedes combatir, únete, bueno. Acá lo unimos todos. Entonces, bueno, vamos a hacerlo, vamos a incorporarlo dentro del centro porque a la gente le gusta. ¿Cómo fue la venta de tarjeta? Este, media flojona, media flojona, pero yo lo que les pediría es que ya para hasta el día de mañana, ¿no es cierto?, sí o sí, porque nosotros tenemos que ya preparar las cosas, teniendo en cuenta la venta de las tarjetas. Por ahí podemos dejar unos lugares libres por las dudas que llegaran a venir, pero no posible, nos gusta hacer las cosas con tiempo. Y lo que sí yo quiero felicitar, ¿no es cierto?, porque te acuerdas que la vez pasada decía, me encantaría que me llamaran por teléfono, bueno, a Silvia y a Ángela Barassi, Silvia, a Vivi y Ángela Barassi, que al día siguiente me mandaron un mensajito, me vinieron a ver para pedirme la cosa. Y Rosa Rodiño también. Así que ellos vinieron personalmente a buscar las cosas acá, así que una felicitación y que todos sigan su ejemplo, que no esperen a que nosotros peguemos un llamadito telefónico o vayamos a las casas, realmente que la gente empiece a sentirnos, ¿cierto?, de que este también es trabajo de todos, no solamente de nosotros, también de nuestra gente, de los socios. Bueno, ¿qué les prometemos? Una tarde muy linda, una tarde especial, una tarde distinta, ¿no es cierto?, con charla, porque, bueno, normalmente es eso lo que hay, hay mucho parloteo y una necesidad realmente de comunicar la posibilidad de podernos ver, ¿no?, porque eso es lo que propicia todo esto de acá. Y bueno, y además, ¿no es cierto?, los cartoncitos de bingo que van a circular. Este, bueno, en esta oportunidad es esto, y bueno, después para la... ¿La tarjeta es accesible? Treinta pesos, treinta pesos, ¿no es cierto?, y como dijimos la vez pasada, a las cuatro y media de la tarde. A las cuatro y media se abren las puertas, le digo a las cuatro y media porque si no nuestra gente es tan madrugadora que se viene y seguramente va a venir a las tres y media. A las cuatro y media abrimos la puerta. Y para las cinco ya estar con las teteras circulando, así que eso, eso, ténganlo en cuenta. Y bueno, y otra cosa que quería comentarles es para toda nuestra gente, ¿no es cierto?, que por ahí necesita realmente de un acompañante, un cuidador, que nosotros ya nos habíamos comprometido a hacer un registro de cuidadores y está acá a disposición para que la gente lo pueda consultar. O sea que en el caso de que requiera de alguien, ¿no es cierto?, para asistir a un anciano, ¿no es cierto?, a un agente mayor o agente con dificultades, nosotros tenemos un registro acá. Desde ya, este, cada uno va a elegir eso de ahí. Y otra de las cosas que queríamos destacar es que comenzamos con los talleres, pero a full, tanto de gimnasia, ¿no es cierto?, como el de folclore. El de gimnasia, bueno, yo tengo que hacer una bienvenida muy grande a la nueva profesora que tenemos, que ella se llama, a ver, parate un segundito que me, bueno, se me pasó el nombre, ¡ay, Dios mío! Bueno, pero realmente, porque al principio hemos lamentado mucho la ausencia de... Cada vez que se nos va un profe, casi lloramos, casi lloramos, sí, porque es adaptarse a todo el grupo, es pensar la expectativa de qué es lo que va a venir, ¿no es cierto? Y bueno, y en este caso estamos también muy contentos, lo extrañamos a Dani, y bueno, pero estamos muy contentos con... ¡ay, no se me va a venir el nombre del profe! Bueno, este, la lamento, pero bueno, Gisela, Gisela. Así que estamos muy contentos con ellas, este, bueno, es, este, muy comprensiva, se ha adecuado bárbaro, con mucho entusiasmo, mucha polenta. Así que, bueno, para todos aquellos que ven la necesidad de poderse sumar a nuestro grupo, siempre lunes, miércoles y viernes, ¿no es cierto? De las 15 a las 16 horas. Perfecto. Bueno, esperemos que el sábado les vaya bien, nosotros vamos a venir a... No, sábado no, domingo, 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 domingo. El domingo, viste, queda una tarde tediosa normalmente, bueno, para que no vayan para otros lados, los mandamos para acá, exacto. Los vamos a acompañar y esperamos que todos se sumen, 4 y media de la tarde. 4 y media de la tarde, los esperamos. Muy bien, gracias a ustedes.